Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí de vuelta en PERS 2018, estamos en un partido que no es un partido cualquiera, estamos en el clasicazo, estamos en el partillazo que va a enfrentar al FC Barcelona contra el Real Madrid, estamos en el clásico y sí señores, estamos aquí con un Barça que se encuentra en un gran estado de forma tras ganar la Copa del Rey y convertirse en campeón de liga que hace poco lo estuvieron celebrando y el Real Madrid que bueno esta semana ganó aquel partido eliminando, bueno no ganó el partido, sino que eliminó al Bayern de Múnich y se coloca ya como cuarta vez, cuarta vez que es finalista en 5 años de la Champions League, un Madrid que bueno en este partido posiblemente no gane mucho, siempre es bonito enfrentarse al Barça, siempre es bonito ganarle a tu rival, pero el Madrid que no tiene ya opciones de ganar la liga como ya he dicho ya que le ha ganado el fútbol de Barcelona, pero bueno un partido contra tu rival, siempre es bonito, siempre está interesante y el Real Madrid a pesar de que haya perdido la liga seguro que quiere ganar este partido ya que de todas formas le servirá como entrenamiento para aquella futura final contra el Liverpool en la final de la Champions y bueno aquí estamos con el Barça y a ver si logramos ganar el partido y a ver si logramos ganar también la realidad que es lo que realmente quiero, por aquí por las alineaciones tenemos aquí la alineación del Madrid, sorprendentemente no ha salido con Cristiano Ronaldo, veremos a ver si lo saca la segunda parte, yo creo que esto en el partido no va a suceder sino que saldrá Cristiano Ronaldo de primeras, pero bueno esta es la alineación que ha elegido al juego así que vamos a comenzar, vamos a ver si logramos ganar este partido y ponernos rápidamente por delante del marcador, vamos aquí con un titito, tocamos el balón para Paulinho, Paulinho para, para nadie, para nadie, así que el Madrid tiene la posesión, robamos el balón pero nada el Real Madrid recupera la posesión, ya ver si logramos recuperar pronto el balón porque ojo cuidado con Lucas Vázquez, va a ser un peligro el partido sin duda, a ver en que posición la coloca Sisu, cuidado con ese balón para Benzema, el remate, bien tapamos con Piqué, córner para el Real Madrid, madre mía esa primera jugada con Benzema que casi ha tenido oportunidad de marcar gol, pero bueno la cosa sigue, el partido sigue así que nada, tenemos córner por aquí y nada tenemos que defender este córner y que el Real Madrid no marque ya que bueno su mejor rematador que es Cristiano Ronaldo no se encuentra en el partido así que por una parte tengo ventaja, vamos aquí con Andrés Iniesta, balón hacia arriba que toca aquí para el Luis Suárez, voy a ver si logra subir, si logra subir algún compañero, algún apoyo y ese balón, vale bien tocamos para Andrés Iniesta, el balón aquí buscando el pase para Luis Suárez, a ver si llega algún compañero, vale nada, tengo que abortar la jugada y empezar de nuevo, vamos a ver si logramos cambiar de banda, aquí con Sergi y Roberto, ojo que la roba el Madrid pero nada, acabamos recuperando la posición y continuamos, continuamos por aquí por la otra banda, balón para Sergi y Roberto, tocamos el balón para Embrío Messi, vamos a ver si logramos hacer un centro, por aquí no tengo nadie, vamos nada, a ver córner, bueno pues hemos sacado un córner, primer córner del partido lo tuvo el Real Madrid con aquella jugada, que el disparo de Karim Benzema, pero aquí ahora estamos nosotros, a ver si logramos marcar, vamos aquí con el centro de Coutinho, quizás un poco pasado, el balón para Quirón, no más no, madre mía, gol, aquí estamos con el primer gol del partido, gol de Paulinho, que gran rematador es Paulinho, que gran rematador de cabeza y bueno, pues aquí minuto 15 nos adelantamos, celebración aquí todos juntos, estamos en el Camp Nou, estamos en casa y tenemos que ganar este partido, pues bueno, primer gol del FC Barcelona, ahí atrás tenéis la banderita, así que por mí perfecto, primer gol nos adelantamos en el marcador, ahí está el remate de Paulinho, toda la afición, todo el público celebrándolo y aquí está, centraba Coutinho y llegó a Paulinho prácticamente solo, salió que ir los nadas, pero no pude evitarlo, así que nos adelantamos en el marcador, minuto 15 de partido, FC Barcelona 1, Real Madrid 0, veremos a ver lo que sucede, un Real Madrid que ansía ganar su cuarta Champions en 5 años y sí, sí que es verdad que hay polémica con los arbitrajes, siempre lo hay y la verdad es que en el fútbol nunca se va a acabar esa historia, pero bueno, si queréis hablar de árbitros, luego os cuento una pequeña cosa, pero lo que hay que reconocer es todo lo que está haciendo el Real Madrid, a pesar de que sea el Barça, lo que está haciendo es histórico, muy pocos equipos podrían llegar a conseguir lo que está consiguiendo el Real Madrid en estos años, en el tema Champions, porque el Barça de las últimas 10 ligas ha ganado 7 y en Copas del Rey, pues bueno, ya tiene 30 el Barça, ya tiene 30 Copas del Rey y veremos a ver lo que sucede en este partido, pues bueno, hablando de lo que está hablando de la polémica de los árbitros, no en sí la polémica, pero por allá por la temporada de 1979-1980, hubo un partido, una final de la Copa del Rey, en la que se enfrentaron, ojo, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Castilla, la final de la Copa del Rey, y obviamente, vamos, yo pienso que ese partido más amañado no pudo estar, porque vamos, una final entre el primer equipo y el segundo, en la Copa del Rey, ahí amañó, tuvo que haber seguro, o sea, el Castilla ese partido no iba a ganarlo, ese partido se le iba a dejar a ganar, pues al Real Madrid, así que vamos aquí con el centro, entre sin esta nada, no pudo ser, pues bueno, lo que decía ese partido, fue uno de los, yo creo que fue uno de los amaños más históricos del fútbol, pero bueno, el Real Madrid que aquí sigue, aquí sigue ganando títulos, ganando Champions, y el Barça que bueno, a ver si la temporada que viene logramos ganar, y bueno, llegar a semifinales y no quedarnos en cuartos, porque madre mía, estamos teniendo mala suerte, parecía que el partido contra la Roma a la ida ya estaba todo vendido, pero en la vuelta hicimos un partido penoso, y nos merecimos perder, y fue lo que pasó, no pasamos, que se enfrentó luego a la Roma al Liverpool, que casi remonta otra vez de la vuelta, pero nada, que el Liverpool tiene una delantera bastante buena, es un gran equipo, los tres que tiene arriba son increíbles estos jugadores, de hecho Salaf, el Real Madrid puede ser que este verano esté interesado en su fichaje, vamos, yo por mí que se fuera al Barça, pero es que no hay sitio para más, o sea, hemos fichado a Dembélé, que realmente ahora se está viendo que es demasiado caro lo que se pagó por él, Coutinho está dando mucho mejor rendimiento y lleva menos tiempo, sí que es verdad que Dembélé estuvo lesionado, pero Coutinho para mí me parece mucho mejor el jugador, y aparte que tiene más años, más experiencia en el fútbol, pero Coutinho me parece mucho mejor, así que nada, aquí final de la primera parte, uno en el marcador, X para continuar, y voy a hacer si hago algún cambio por aquí, vamos a ver, vamos a quitar aquí, están poco cansados, Iniesta, Iniesta que como capitán, y ya se retira del Barça, su última temporada, puede ser este, bueno, es su último clásico con el Barça, una despedida, tenemos que darle una buena despedida a Iniesta, tenemos que darle una buena despedida, y lo mejor sería ganando este clásico, ya que es su último clásico, pues bueno, que nos suplinde un buen espectáculo, junto con Messi, compañía, Luis Suárez y todos juntos ahí, armándola, liándola y marcando goles, así que vámonos aquí, Coutinho, buscamos el pase, tocamos aquí para Jordi Elba, nada, no pudo ser, fue un pase, iba demasiado, tiene que haber ido más rápido, pero bueno, aquí ha salido Cristiano Ronaldo en la segunda parte, y cuidado porque ya tiene aquí la primera jugada de peligro, Ter Stegen, madre mía, sale con la cabeza, despejamos, la sacamos bien, vale, tenemos que irnos arriba, vámonos aquí con Iniesta, Iniesta con el balón, tenemos a Luis Suárez por arriba, tocamos el balón aquí, perfecto para Luis Suárez, vámonos, vámonos, a ver si logro tener hueco por dentro, nada, me tengo que frenar, epa, epa, vamos a tocar aquí por la banda, tocamos aquí con Jordi Elba, la centramos, Leo Messi, nada, ojo, porque Coutinho estaba aquí, pero nada, el Real Madrid recupera la posición, no hace el marcador, seguimos, y estuve a punto de robarla con Messi, madre mía, que entrada le acabo de hacer, el árbitro no sé si se ha dado cuenta o no, pero me digo exactamente igual, continuamos con el balón, continúa el Real Madrid, yo intento robarla, pero como estáis viendo, me está dando un baño de lado a lado, así que robamos ahora con Sergio Busquets, aquí estamos con Leo Messi, está Luis Suárez por aquí, tocamos aquí para Luis Suárez, de nuevo, nada, quería, en verdad quería pasarla a Messi, pero parece ser que el juego no hizo lo que yo quería, sino que hizo lo que le pasó por las santas narices, y aquí está el Real Madrid con el balón, lo que quiere el juego es que el Real Madrid me acabe marcando, iba el juego un poco de chulito sin sacar a Cristiano Ronaldo, y ahora la segunda parte, ya cuando ve que le ha marcado ya la segunda parte, dice, bueno, vamos a sacarle a Cristiano, y vamos a marcar algún gol, pero no, voy a evitarlo, y voy a evitar que el Real Madrid marque algún gol, ahora sí que voy a hacer algún cambio, vamos a poner esto en pausa un momento, estrategia, y vámonos aquí, vamos a quitar, vamos a quitar Iniesta, vamos a meter a Andrés Gómez, sí, Andrés Gómez, bueno, pero, que Andrés Gómez está como capitán, balón al hueco para Luis Suárez, ojo que tenemos espacio, tenemos espacio y podemos hacer cositas, aquí el balón para Coutinho tiene espacio por delante, pero cuidado porque la defensa de Madrid se está echando encima, voy a frenarme, voy a tocar atrás aquí para Sergio y Roberto, vamos a ver aquí con el centro, va buena, nada, no llega, ahí creo que era Leo Messi, no pudo llegar, pero bueno, recuperamos el balón con Jordi, ahora vamos aquí con otro centro, aquí está Messi, nada, cuidado el rechace, casi la robo con Coutinho, cuidado que se arma, se arma ahí en el área, pero nada, el Real Madrid lo logra sacar, y de nuevo el Real Madrid con la posesión, pero estamos ganando, estamos teniendo aquí el balón, tocamos con Paulinho, Paulinho para Andrés Gómez, madre mía que entrada, me acaba de meter ahí a Paulinho, eso era de expulsión, eso era de expulsión, y el árbitro que ha dado un líder la ventaja, cuando realmente tampoco tenía tanta ventaja, pero bueno, aquí seguimos con el balón, tocamos aquí para Coutinho, el balón aquí para Paulinho, los dos brasileños tocando, tomamos aquí el balón por la banda para Jordi Alba, lo centramos bien, y ojo, ojo el balón que se queda, nada, la recupera el Madrid, pues nada, tenemos ocasiones, pero no marcamos, tenemos oportunidades, pero no marcamos, así que el Real Madrid que sigue con el balón, minuto 80, aquí está Gareth Bale, que es un cambio que creo que también ha hecho, no me he dado cuenta, me estaba fijando más en otras cosas que los cambios que hacía el Madrid, pero bueno, aquí está Carvajal con el balón, a ver si logramos aquí robársela con un tití, cuidado que se demarcha, madre mía, madre mía que casi la lío en el área a la hora de despejar, bueno, aquí estamos con Luis Suárez, tengo por ahí a Leo Messi, pero está muy cansado, voy a seguir por aquí con Luis Suárez, y a ver si logramos sacar un córner o lo que sea por aquí, en el centro, nada, Andrés Gómez, ojo Messi, nada, es que Messi de cabeza, ojo, intentaba la chilena ahí, balón aquí para Silke y Roberto, madre mía que buena, tocamos aquí, oh, intentaba el balón a Leo Messi, pero no pudo pasar, y a ver si logramos robar aquí, un minuto oña del árbitro, ya nada, ya va a pitar el final, ojo porque es la última jugada del Madrid, la robamos bien, recuperamos la posición, vámonos aquí con el balón arriba, tiene que pitar el árbitro ya, final del partido, final del partido, pues bueno, ese gol de Paulinho en el minuto 15, no ha servido para ganar este partido, así que aquí estamos celebrando ese clásico que hemos ganado, ya le sacamos más distancia al Real Madrid si ganamos este partido, y bueno, yo espero que os haya gustado, si no estáis suscritos y os ha gustado, os gusta mi contenido, que os suscribáis, activéis la campana, y bueno, si queréis, eso ya es decisión vuestra, compartís con vuestros amigos y hagamos crecer todavía más esta comunidad que estamos creando aquí en mi canal, pues bueno, aquí está esa jugadita de Benzema, el primer disparo que se marchó fuera, así que bueno chavales, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en la próxima, adiós.